Tras el siniestro registrado hace unos días en el gimnasio de usos múltiples del polideportivo alcalde del CODE Jalisco, causado por un cortocircuito, el cual afectó el mobiliario y equipo utilizado por los atletas, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, anunció una inversión de 85 millones de pesos para su reconstrucción. Un espacio totalmente nuevo, un espacio funcional, un espacio con el mejor equipamiento. Estos 85 millones serán para la obra civil. Necesitamos conseguir, además, alrededor de 25 millones más para los equipos que se requieren, pero vamos a sumar esfuerzos. Está aquí conmigo también Ismael del Toro, estamos en el municipio de Guadalajara y ya quedamos que con el presidente de Guadalajara vamos a ver cómo lo hacemos para con la iniciativa privada y con quien nos quiera ayudar, lograr equipar este espacio.